Hola, bienvenido a este fabuloso canal de Leirante a Goon. Bienvenido Raka y Vargas. Gracias por aceptar estas 5 preguntas y bueno, ya era hora que vamos teniendo más vídeos en este canal. Voy a intentar subir más Fortnite. Vamos a volver como éramos antiguamente, 2016. Y nada, estoy muy contento y gracias por aceptarla. Son 5 preguntas bien interesantes y el vídeo completo, la verdad. Estoy contento y de verdad seguir así, ¿vale? A nombrar otra personita bien especial para el canal. Aceptar a esa persona también en sus preguntas. Y ya dejaré los vídeos para este canal, ¿vale? Así que nada, animo. Gracias Raka y Vargas y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, Raka y Vargas. ¿Quién eres? Y ¿cómo rechazas a tu audiencia para tu contenido? ¿Cómo lo haces? Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por haberme dado la oportunidad de hacerme esta entrevista a mí y agradecerle a mi amiga Pamela, que la quiero un montón, por sus palabras, agradecérselo de verdad. Y bueno, a tu primera pregunta, ¿quién soy? Pues soy Raquel Vargas. ¿Y por qué retengo tanta gente o por qué las personas me siguen a mí? Yo creo que es sobre todo por ser yo misma, porque soy una persona que siempre he tenido miedos y todos empezamos con miedo, sobre todo en las redes sociales, y mostramos pasito a pasito, poquito a poquito, lo que somos o lo que es nuestra vida en general. Y al final se basa en eso, las redes sociales. Si tú eres auténtico, al final, si tú eres tú, la gente te ve, la gente te conoce y eso es lo que hace que la gente quiera estar a tu lado. La segunda gran pregunta es, ¿cómo te defines una sola palabra? ¿Cómo me defino en una sola palabra? Esta es un poco difícil, pero yo lo diré y te digo una palabra y es única. La tercera pregunta, ¿qué tipo de productos vendes? ¿Qué tipo de productos vendo? A mí no me gusta decir vender, porque yo lo que realmente hago es ayudar a las personas, ya que los productos que maneja mi empresa, la empresa en la que yo estoy, es de salud, bienestar, tiene que ver con la belleza también. Entonces, todo se basa en ayudar a las personas a encontrar los productos que realmente sean beneficiosos para la salud y para la piel y que realmente ellos se sientan cómodos, ¿no? Que tengan un cambio o que a la hora de ponerse un maquillaje sea algo más que un maquillaje, que te cuide, que te proteja, que, en fin, son productos veganos, son productos que están totalmente testados, que anteriormente se vendían en farmacias y estoy muy orgullosa de mi empresa. Así que yo, más que vender, simplemente recomiendo y ayudo a las personas. La cuarta pregunta, ¿qué tipo de embajadora, qué es una embajadora beauty? Y si te importa la opinión de la gente, embajadora beauty, ¿qué es eso? Se me ves por el espejo. Por eso, yo creo que estoy en la mejor empresa. Para mí tiene mucho significado. Y en esto voy a hacer hincapié. Porque yo soy una persona, soy gitana, me encanta todo el tema beauty, todo lo que tenga que ver con la mujer, con el cuidado, con el maquillaje. Me encanta, me enamora, ¿no? Yo anteriormente rechazaba todo tipo de cuidado. O sea, yo misma lo aborrecía. Yo no era capaz de ponerme un maquillaje o de verme así de guapa, ¿no? No era capaz. Pero empecé a estudiarlo. Sigo estudiando. No dejo de crecer estudiando este tema porque me encanta, me apasiona. A mí el mundo beauty me encanta, me encanta. Entonces he encontrado mi pasión ahí. Y por eso me gusta muchísimo recalcar que yo soy embajadora beauty. Me considero embajadora beauty. Porque me encanta todo lo que tenga que ver con ello. Opinion de la gente me importa. Depende de qué. Si son opiniones que construyen, que te ayudan a mejorar, bienvenidas son y las tengo en cuenta. Si son opiniones basadas en el desconocimiento total, por aquí me entra y por aquí me sale. O sea, mucho no me importa. Simplemente me importan las opiniones que construyen, que te ayudan a mejorar y que te hacen cada día mejor persona. Que eso es lo que importa hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos? Y quinta y última pregunta. ¿A quién nominas y por qué esa persona tan especial para el canal? Y suscríbete por favor. A tanto como YouTube, TikTok e Instagram. Seguidme por favor. Y no me dejéis por favor. ¿Vale? Aunque me vais por el pejo me ofreceré el efecto que me gusta. Vamos de diferente. Que cada uno de nosotros somos únicos. A ver, tú me ves a mí trabajando y soy una persona. Soy súper responsable. Soy súper luchadora. Soy mami de tres peques. Y yo pues hago lo que sea por mis niños y por darles todo lo mejor. Y más si estoy enamorada de lo que hago y de mi trabajo. Si tú me ves en mi casa, soy una súper mami. Una súper mujer de mi casa. Si tú me ves con la familia, soy súper familiar. O sea, en cada situación somos únicos. Y en las redes sociales nos cuesta mostrar muchas veces la realidad de cómo somos. Nos cuesta. Pero en realidad la gente te ve porque te identifica como única. Hay algo de ti que le gusta. Aunque tú no lo veas. La gente si te sigue y te ve es porque eres único. Así que con esto quiero decir que cada cuenta de TikTok, por mucho que tengamos cositas en común, cada persona es única. Y eso es lo que le hace diferente. ¿Y a quién nomino? Pues mira, me lo voy a mantener en secreto. Y le vamos a dar la noticia. Se la vas a dar tú por mí en privado. Y esto va a ser un secretillo entre tú y yo. Así que nada, me ha encantado. Chao, chao. Besito. Que Dios te bendiga mucho y muchísimas gracias por contar conmigo.